Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pero que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendí Y soy un maquinón Pero me tenía en empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco, dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me dio uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para cómo va? ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Que no me latía A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Para qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Para qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Para qué le dijo que nadie me lo hará como él? Ella no me lo hacía Ella no me lo hacía A ti sí te creo Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty La disco va dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pero que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor De verdad en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como en pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Me la he cojado en la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pero que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Mi ex tenía razón Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como en pendí Y soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Me la he coagándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que no? ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor ¿Por qué le dijo que no? 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 Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Y soy un machinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor No extraño la vida que tenía No extraño la vida que tenía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si me lo hace mejor. Gracias. 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 Gracias.